Así luce el Estadio Tomasito Rodríguez, ubicado en el Corregimiento El Centro. Un escenario que sirvió como sede para varios encuentros futbolísticos años atrás. Hoy no se sabe qué hay en La Gramilla, si es Pasto, Maleza o Monte. Hoy luce este escenario con un abandono en sus graderías. Un estadio que en la época del año 1999, fue sede del equipo Alianza Petrolera para afrontar el torneo de la categoría B del fútbol profesional colombiano. Un estadio que al parecer no tiene dolientes y que día a día cae más en el abandono. Del estadio solo queda el nombre Tomasito Rodríguez, aquel exfutbolista y dirigente deportivo que le dio alegrías al Corregimiento El Centro y por ende a Barranca Bermeja. La comunidad del Corregimiento se pregunta quién tiene la respuesta para recuperar este escenario deportivo. La alcaldía, la OTSI, Ecopetrol, un estadio que fue gloria, pero hoy está en el abandono.